Buenas tardes, buenas noches chicos, que tal, como estamos, vamos a... Hoy que toca, hoy es miércoles, no? Si, hoy es miércoles, hoy es miércoles Hoy lo que toca vamos a estar jugando un poquito de Pokémon Brillo Púrpura Vamos a curar Tanto con un Clefairy, que es eso? Y vamos a comprobar si nos... Alto ahí, lo siento, pero el pantalón es muy peligroso, no puede ser, no sé si es vencido al Lucius Imagino que es al líder del gimnasio Vamos a inspeccionar No quiere inspeccionar las alcantarillas Parece que literalmente solo se puede ir al gimnasio A ver, bienvenido al retador, debes saber que Lucius usa Pokémon Tipo 1 Nah, en serio Nunca lo había dicho Necesitarás antídotos No vamos a comprar consumibles, eso ya lo voy avisando Y ahora a ver cuál es la temática de este gimnasio ¿Has visto los machos que hay en el suelo? ¿Vidril? Yo veo un vidrio contra un... A ver De esto se puede cargar fácilmente A casi todos Aria 2 Esto ya no se lo puede cargar fácilmente Destructor 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 Y creo que a esta vida de un Confusion Kai Va, da igual Pero lo va, cargamos ¡Grande, Purposegostito! ¿Qué tal, loco? Super Sónico Me gusta más que disparo de mora Por ahora no Quiero intentar averiguarlo Porque esta hablará en francés, ¿verdad? Mira, por donde pienses Podría ser en su cierta de veneno Vale, es que por aquí hay más F por Sergio Vale, ya entiendo la sistemática Debe haber palancas Y tienes que cortar el riego Oh, joder Pues menudo... Menuda F, Piro Menos mal Que vamos a tener al maldito Guiado Para el gimnasio, ¿verdad? Porque si no... Como para tirar Con un Magikarp Tentacool, perfecto Látigo cepa Látigo cepa Látigo cepa Látigo cepa por cuarta vez Y visor Placaje ¡Oye! ¿Cómo que se tira al Jafilat Y yo no No, creo que se lo quité Creo que se lo quité Vale, juega mal 19 Sea Viper Vamos a ver si Dator es capaz de matarlo en confusión No Pero Ludi ahora lo remate con pistola agua De dos O de tres El caído era tú Obviamente Eso lo mantuve No sé si ahora Aquí con la palanca Sí La palanca se le va Sí Mierda Se refiere a Guiado Skecho No preguntes por qué Vale Aniquilame con tu Daxos Full Toca pelotas Ahí Es que está difícil este gimnasio Nunca me ha gustado tal Pues aquí vamos Este ya tenía el tipo tal ¿Verdad? Voy a comprobarlo Sí, ya lo tenía Sin más Lonnie ¿Tú qué tal? Vale, vamos a aprovechar Y vamos a sacar a Dani Y placajes Pues no Vamos a aprovechar a Dani Eh, pistola agua Pistola agua Maravilloso Nivel 17 LUD Yo estoy pensando Esto Formato lo que La primera parte del puente Se ha elevado Vale Con lo cual Entiendo Entiendo que es un comando De controles De palancas La segunda parte Vale Y quedaría La tercera Que sería la que está Detrás de este Vale, vamos a volver a curar Vale Recordemos Primera palanca Eh, Jodín Lo he sacado yo solito Segunda palanca Y vamos a por la tercera palanca Que en verdad no sé por qué Vamos a por el tercero Vale, ha tirado El este Confusión No mata Pero me No tiene sentido Sujada Pero bueno Nah, da igual Lo matamos con Deitor Deitor va a ser muy Clave en verdad Para este gimnasio Porque si no Que me lo consigo Pasar yo solito Sin que me ayude Dios Menudo residuos Me ha metido Pistola agua Vale Vamos a volver a hacer Lo de las palancas Comprobemos que es el líder Y curamos Es que también te digo En el otro gimnasio Las pistas te las daban Literalmente en francés Y es en plan No es en francés Vale A menos de ver que se queda Este punto es bien estable ¿Todavía quieres atravesarlo? Vamos a por el primer intento Del líder De tipo Veneno Vamos a poner Pues yo puedo ser híbrido Porque ahora te has vuelto A poner rojo ¿Qué he hecho? Vamos a salir con Joaquín Fíjate lo que te digo Quiero ver Con qué me sorprende Este Estupendo Un nuevo retador Bienvenidos Soy Lucio Es el líder de este gimnasio ¿Sabes? Es muy aburrido por aquí Por lo que nos ocupamos Lo que podemos Mira las brechas De a tu alrededor Estuve haciendo un par de mezclas Para pasar el rato ¿Quieres intentarlo? Ah no, claro A ver Voy a poner un combate Que empiece el espectáculo Esto va a estar guapo Si pierdo Pido la cabeza de Joaquín Pues aquí Sin más La verdad Bien 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 A ver Tenemos aquí A Macaco Rodafuego No lo matamos Ni de Blas Y mata de un Genial Estamos muy bien La verdad Confusión Confusión Lastima no tener Alguien volador En verdad Ataques voladores A mí no Deja ver Su siguiente Porque Podría haber Pues fíjate Es verdad Tengo mofa Yo creo que me va a ganar Vamos a coger Y en el siguiente combate Vamos a empezar Con macaco Y mofa Y no vamos Ni a matarle Porque están muertos Es que he hecho O sea que se han debilitado Ah Vale Bueno pues nos ha ganado Con el primer Poké Seguida volvemos Quiero comprobar Primero Si tengo En el PC Algo para poder Este Genial No Si no Pues no hay nada Que pueda aquí Vale Segundo intento Esta vez La estrategia Va a ser Mofarlo De primeras Para que no pueda Meter Ni somnífero Ni nada Mofa La ia es la leche La ia es la leche Estaba mofado Como me ha dormido Por curiosidad Como me ha dormido Estando mofado Le he tirado mofado Y me ha dormido Que alguien me lo explique Y no es mentale Porque tiene Citrus Que alguien me lo explique Por favor A ver lo que os digo Mira Acaba de dormir Un poco en planta Con sonnífero Por favor Por favor Que alguien me explique Que clase de mecánica Me acabo de perder Que alguien me lo explique No sé No hay ver No hay ver Resparso A ver Joaquín Que nos propone idea Literal Si no entiendo Que acaba de pasar Mofado Me ha seguido durmiendo Y encima Me ha dormido Un poco como un planta Con sonnífero Algo me pierdo En esto Algo me estoy perdiendo Lo que no sé Es el que Es que lo de la guafa No lo he entendido Vamos a probar La estrategia Que dice Joaquín Está claro Que no Dicar Fuego Valodo Ahora Supuestamente Nos va a dormir Vale Placaje Hypnosis Bueno Genial Va a tirar Poti Supersónigo A ver A ver Tenemos ojo compuesto Y hemos fallado Dos ataques seguidos Que alguien me explique esto Como me puedo pasar Yo esto Primera curiosidad A ver Si salta un crítico Lo matamos De un rodafuego Porque tengo la impresión Que me voy a tirar Toda la tarde aquí Que me lo responda Por favor Lo me ha dado Tóxico No tengo Ni una soda berry De ningún tipo Ninguna Y fallo todo Y fallo todo Y fallo todo Lo posible Va Así que te detecto Rueda fuego Crítico Qué gracioso Sergio A ver Estando a esta vida Lo matamos De un confusión Vale Toxicro Solnifero Lo dormimos Confusión Confusión Y muere Vale Hasta luego Es que me lo estaba viendo venir Es que me lo estaba viendo Cuando antes Joaquín en las alcantarillas Ha dicho ¿Qué pokés crees que tiene? Lo primero que me habría En la cabeza Ha sido un Nidoking O el segundo En Drapion Por suerte Solo ha sido Nidoking Porque hubiera sido peor En Drapion Solnifero Solnifero Venga Hipnosis Vamos Dani Más riesgo Más riesgo Yo confío en Dani Malditas sitios Que todos tienen Vale Juanma Y que lo duerma Drenadoras La tengo sepa La tengo sepa La tengo sepa Tío En serio Tres super potis Al Maldito gimnasio De las narices Maldito gimnasio De las narices No sé si reirá llorar No sé si reirá llorar De verdad Vamos Otro Tiene la naturaleza favorable Ataque físico Quecho Pega más Por el destructor Genial Tercer Genie JV Genial Joaquín Tengo una pregunta para ti Bueno chicos Hasta aquí el directo de hoy Pulgar Si no también El apoyo siempre se agradece Suscribiros si no estáis suscritos Cajita Descripción Campanita Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Un saludo Hasta luego